A principios de los años 70, el deporte y en particular el tenis de mesa contribuyó al deshielo de las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos tras varias décadas de hostilidad en el marco de la Guerra Fría. Para conmemorar el 45º aniversario de lo que se ha dado en conocer como la diplomacia del ping pong, algunos de los mejores jugadores chinos del presente se encuentran de visita en suelo estadounidense para mostrar sus habilidades. Su primera escala fue en la sede de la ONU en Nueva York, punto de partida hacia otras ciudades. La delegación china está dirigida por el presidente de la Fundación China, Song Qinglin, Wang Yaru, y varios de los representantes de China son el actual campeón olímpico, Ding Ning, Wang Hao, Yangsheng y Xiaohong. El primer partido fue entre el excampeón mundial, Yang Ge Liang y Yen Hua Yin, que fueron uno de los atletas que participaron en los primeros juegos de ping pong de la diplomacia. Ambos jugaron un partido de dobles mixtos con representantes de un club de Chicago. Entonces los excampeones mundiales, Wang, Ding y Yang, se enfrentaron a varios estadounidenses. Al final de la actuación, algunos residentes de Chicago incluso tuvieron la oportunidad de jugar con Wang y disfrutar de una experiencia única. Es algo que nunca había visto en persona. Uno lo ve en los videos de YouTube como algo maravilloso y después vienes y lo ves en la vida real y es una historia totalmente diferente. El público en Chicago estaba formado por chinos americanos junto con otros entusiastas locales del ping pong que deseaban tener la oportunidad de ver a algunos de los mejores jugadores del mundo en acción. Daniel Cosar confesó que pidió tiempo libre para poder asistir al evento porque como aficionado al tenis de mesa que juega unos cuatro o cinco días a la semana, era una oportunidad que no podía perderse. Robert Blackwell, del club de tenis de mesa de Chicago, la Casa Killers Ping, habló sobre la importancia de la diplomacia del ping pong, que rompió un estancamiento político de 20 años entre China y Estados Unidos. También comentó sobre cómo continúa la buena relación entre los países y que cada vez más y más estadounidenses están aprendiendo a amar el deporte. Tengo planes para en algún momento pasar un tiempo en China. Creo que será magnífico, tanto para mejorar las habilidades como motivos culturales. Simplemente salir de Estados Unidos y ser capaz de mezclarme en otra cultura. De hecho, yo quiero dar clases por allá por un tiempo. La siguiente parada para la delegación china fue el pasado lunes a la Universidad de Michigan, que marcó la primera visita a una institución de esta índole de un equipo de ping pong de China desde 1972. CGTN en español.